¿Qué tal? Muy buenos días para todos, los saludamos desde el Parque Nacional Carrera 34 con Calle Séptima, donde a esta hora avanza la marcha estudiantil por parte de los universitarios de la sede de la Universidad Distrital de la Macarena, ubicada en el centro, cerca de mil personas en este momento se están movilizando en este sector de la ciudad. Al parecer, pues por el momento todo transcurre con total karma, con total normalidad, se están movilizando sobre la calle Séptima, sobre la carrera Séptima y se espera que su recorrido sea el siguiente, ellos van a continuar, van a pasar el Parque Nacional, van a seguir por la calle 45 buscando la avenida Caracas o la carrera 14 y es allí donde ellos van a seguir su recorrido hacia el norte buscando encontrarse sobre la carrera 70, la calle 72, su carrera 14, así es donde ellos van a encontrarse con los universitarios de la Universidad Pedagógica y posteriormente van a continuar con su recorrido. También cabe resaltar que hasta el momento han contado con el acompañamiento constante de la Policía Nacional, sin embargo, hay algunos uniformados del ESMAD que también están haciendo presencia en caso de que se presente algún tipo de disturbio. También cabe resaltar que la situación en la Universidad Pedagógica es de total tranquilidad, allí se encuentran reunidos universitarios de esa institución y adicionalmente estudiantes del SENA de diferentes sedes que se encontraron al norte de la ciudad. Es allí donde ellos van a esperar a que esta movilización que ustedes están viendo en pantalla llegue a la calle 72 con carrera 14 para que en un gran conjunto pues ellos se movilicen hacia el norte. También se tiene conocimiento que grupos indígenas van a unirse a esta manifestación y pues también se espera que todos ellos hagan parte de la movilización que tiene como objetivo llegar a la autopista norte con calle 100. Esa es la información. Por el momento, desde el Parque Nacional estaremos atentos al desarrollo de las movilizaciones. Vamos a tratar de tener un poco del audio de lo que viene pasando en ese punto. Ustedes veían que esto es, digamos que diferente a lo habitual, no hacia el centro, sino hacia el norte para unirse con todos estos manifestantes. Escúchemos. ¡Las balas que disparan a la orden! En el centro de Bogotá, exactamente en la carrera séptima con calle 43. Y es aquí donde la marcha... Pues ahí escuchábamos un poco de este reporte de lo que viene generando. Yamit nos cuenta. Bienvenidos a esta misión de Carlos Noticias. Pues queremos contarles que nos encontramos en la sede de la Universidad Javeriana, en el centro de Bogotá. Exactamente en la carrera séptima con calle 42, donde a esta hora se concentra la marcha de estudiantes que vienen de la sede distrital, sede de la Macarena. Adicionalmente, estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca y que en este momento también se están añadiendo estudiantes de la misma Universidad Javeriana. Con a cerca de 1.200 personas en este sector de la ciudad avanzan en esta gran movilización estudiantil. Hace contados minutos contaron con el apoyo de la Policía Nacional, Fuerza Disponible y adicionalmente integrantes del Escuadrón Antimutines del ESMAD. Y esto con el objetivo de garantizar el orden y evitar algún tipo de disturbio que se presente en esta zona. El recorrido que se tiene en este momento es que los estudiantes, luego de este plantón que están haciendo en este momento, se movilicen por la carrera séptima. Adicionalmente, que se movilicen por la carrera 45. Y de ese modo busquen la avenida Caracas para que ellos posteriormente sigan su camino por ese corredor vial hasta la calle 72. Y es allí donde ellos se van a encontrar con los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Por ende, pues los estudiantes de esta sede no han iniciado todavía su movilización. También se espera que grupos y asociaciones indígenas se unan a la marcha. Y es allí donde ellos van a converger todos en un gran grupo, el cual se va a movilizar por la calle 80. Después, posteriormente van a buscar la carrera 68 y van a continuar su camino hacia la calle 100. Se espera que mientras ellos están movilizando por la Caracas con 72, haya un plantón en el Monumento de los Héroes por varios minutos, mientras continúan llegando más manifestantes y pues de ese modo ellos continuar su camino hacia el punto final de concentración que va a ser la autopista norte con calle 100. Hasta el momento donde nos encontramos, las autoridades están desviando los vehículos que vienen por este corredor vial de norte a sur por el carril. Las autoridades de movilidad están desviándolos, bajándolos por la calle 45 y que busquen la calle 24 y de ese modo evitar trancones en la zona. También se encuentran cerrados los corredores viales de la séptima de sur a norte y están desviando los vehículos para que bajen por la calle 32 o por la calle 39. Sin embargo, también pudimos conocer que hace minutos inició la marcha de la movilización por la carrera 30 de estudiantes de la Universidad Nacional, cerca de 6.000 manifestantes y pues el recorrido de ellos va a ser continuo por toda la 30 hasta la 100 y allá todos van a encontrarse en escasas dos horas. Sin embargo, nosotros estaremos atentos al desarrollo de las manifestaciones desde este punto de la ciudad. ¡Aquí está! ¡Aquí está!